Nosotros estamos trabajando, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, trabajar para la gente, para el afiliado, para que el afiliado en definitiva cuando ocupe nuestras instalaciones esté de la mejor forma, disfrute del día, en la parte gremial, con la empresa, tanto Infusiones como Volosinas del Eritier, estamos al día con los pagos, con los sueldos, con Horaesta, con todo y eso está muy bueno. Te comento también que estamos trabajando con Daniel y Recursos Humanos del Eritier, esto es algo que si se logra va a ser excelente para las mamás, porque nosotros pagamos un porcentaje en guardería y estamos tratando de que la empresa también colabore con una parte, la cuestión sería muy simple. A ver, que no haya, como te podría decir, un dinero mayor a pagar, o sea que la empresa en este caso pagando un porcentaje más un porcentaje de nosotros, eso ayudaría a las mamás, por supuesto, que tienen un bebé hasta los tres años. De todo modo, eso lo estamos trabajando. Nosotros, tanto Daniel como otros chicos que acompañan, estamos esperando que eso salga. Eso es una novedad, para nosotros está bueno, porque de esa forma serían otros beneficios que podemos ayudar fundamentalmente a las mamás, que las guarderías también, hoy por hoy, también tienen, o sea, cobran lo que tienen que cobrar, obviamente, pero al laburante le sacaba también. Me olvidaba, acá me apunto a Daniel, que también después de muchos años hemos logrado conseguir también que el aguinato se pague en tiempo y forma, o sea, ya la gente lo ha cobrado antes del 20 de diciembre, y entonces esa es otra de las buenas noticias para la gente y decirte que, no sé, en abril, creo que en fin de abril serán las elecciones, no estuve hablando de ese tema, la fecha exacta, pero pienso que es por ahí. Nosotros lo que hacemos es permanentemente trabajar para la gente, no decimos cosas que después, o sea, cuando nosotros hablamos es porque hablamos y sabemos lo que decimos.